Mis ojos no volverán a verte Mis labios ya no dirán tu nombre Y mi pecho lo he sido por la pena Lloraré amargamente por tu ausencia Y mi pecho lo he sido por la pena Lloraré amargamente por tu ausencia Lloraré amargamente por tu ausencia Jamás te olvidaré Que fui tu amor y mi ternura Yo siempre te brindé En cambio tu triste amargura No te culpo, culpable es mi destino Y en mi pecho un corazón muy triste Lloraré amargamente por tu cariño